La discusión hay que dar la cara ¿Sabes? La discusión hay que dar la cara Oye, voltearon y te dijeron de que ibas a morir No seas mentiroso Uy, fuerte, fuerte ¿Qué? Amenazas de muerte Yo trato de quedar bien Sí, sí, sí El señor Godos, porque no voy a decir un coleguita Se fue al baño Y cuatro hinchas de Alianza lo ajustaron Y salió diciendo No, 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 no No, no, no Alianza se está jugando mal Alianza se está jugando mal Tío, ¿qué pasa? No, 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 no Así o más Dos colegas más Dos colegas más vimos eso ¿Va a negar? ¿Va a negar? Serio, te pusiste Serio, te pusiste Serio ¿Quién quiere sacar a mí la fulera? ¿Cómo se...?